Mi nombre es Junior Reyes, es una planta que se llama armería marítima, es un tipo pastista que es perennio, eso da su flor todo el año, se mantiene a un clima de semisombra para que se mantenga, le gusta mucho el agua también a esa plantita, porque es planta interior también y se adapta también al exterior, pero al exterior se marchita más rápido su flor, cuando la mantiene al interior la flor dura más. También tenemos el calanchoy de varios colores, esta planta si es de sombra total, de interior, de poca agua y su flor también es perennio, se mantiene a cada año. Redes sociales como Jardin Urbanos y también en TikTok como Jardin Urbanos Saks, también estamos en Facebook y en Instagram como Jardin Urbanos Saks, porque nosotros también nos especializamos en lo que es techo verde, jardines verticales. Esta es la planta boa, boa, es una planta colgante también de sombra, miren que bonitos tonos de las hojas, tienes varios tonos, tienes así que es variedada, tienes así que es también su plantita variedada y la tienes normal como es la verde, esa verdecita, la corona de Cristo. Que suelen tenerla mucho en casa.